Hoy es un día importante porque seguimos avanzando con obras que cambian para siempre las ciudades. Pero también es un día importante porque cuando abrimos el boletín oficial a la mañana vimos que otro de los compromisos que asumimos en el 19 y que había quedado producto del daño que nos infligió la pandemia postergado, si hoy se firmó el decreto que permite transformar los planes sociales en empleo genuino, con capacitación laboral, que no le impide a quien tiene un plan ir a trabajar a una empresa que le da a la PyME la posibilidad de tomar al beneficiario del plan, no pagar contribuciones, completar el salario de convenio y reinsertarlo en el mercado de trabajo. La pandemia nos puso un freno, nos obligó a atender la emergencia, pero hoy viene la tarea de construir el futuro. Con la matanza de pie hay futuro, por eso de pie la matanza, a acompañar al presidente para construir el futuro. Muchas gracias.